¿Qué es la ley de Herodes? Coloque el cine mexicano en la programación. La ley de Herodes, que creo que es una película icónica, no solamente del cine, sino del momento que vivía el país en el tiempo en que la filmamos y la accionamos. Y la ley de Herodes fue muy fuerte además, porque llegó a todo el mundo. Era una película que las historias te llegan, a veces te rozan, pero la ley de Herodes... Nos llegó de frente a todos, sí, sí, sí. La taquilla no es muy buena, pero cuando el cine mexicano se presenta en televisión, los niveles de audiencia suben. Eso habla de que efectivamente los mexicanos nos queremos ver reflejados en nuestro cine, en nuestras historias, y los distribuidores no quieren entenderlo. Si tú vas a un complejo cinematográfico que tiene 12 salas y en 11 está El Hombre Araña, pues ¿qué película va a ver la gente? De El Hombre Araña, no le dan oportunidad a nuestras películas, eso es triste, es muy triste. Denle oportunidad en igualdad de condiciones a nuestras películas.